Siéntete, la persona más afortunada del mundo, al escuchar este mensaje. Ábrelo, es especialmente para ti. Dios lo puso en tu camino, no lo ignores por favor. Me soñé en el cielo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, espero y se encuentren bien. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos sean a este, su espacio de oración. Antes de comenzar me gustaría agradecerles por acompañarnos en cada oración que les compartimos día con día. También me gustaría invitarlos a que por favor compartan este video con amigos y familiares para que esta oración le dé la vuelta al mundo. No olviden escribirnos su nombre, su petición y de dónde nos escuchan. Soñé que iba al cielo y yo un ángel me estaba mostrando todo. Caminaba en un salón de trabajo lleno de ángeles. Mi ángel guía se detuvo en frente de la primera sección y dijo, Esta es la sección de depósito. Aquí se reciben todas las peticiones hechas a Dios por medio de la oración. Miré alrededor de este sitio y vi que estaba repleto de ángeles que estaban clasificando las peticiones recibidas, escritas en toda clase de papel por personas de todo el mundo. Después pasamos por un largo corredor para llegar a la segunda sección. El ángel me dijo, Esta es la sección de empaque y entrega. Aquí la gracia y las bendiciones son procesadas y entregadas a las personas que las pidieron. Me di cuenta de lo ocupados que estaban allí. También había muchos ángeles trabajando muy duro en ese lugar debido a la gran cantidad de bendiciones solicitadas y que estaban siendo enviadas a la tierra. Finalmente, en el punto más lejano del corredor, nos detuvimos en la puerta de una estación muy pequeña. Para mi sorpresa, solo había un ángel sentado allí, de brazos cruzados, sin hacer nada. Esta es la sección de reconocimiento, confesó en voz baja mi amigo ángel. Parecía avergonzado. ¿Cómo es que no hay trabajo aquí? Pregunté. Es muy triste, suspiró el ángel. Después de que las personas reciben las bendiciones que solicitaron, muy pocos lo agradecen. ¿Cómo se agradecen las bendiciones de Dios? Le pregunté. Muy fácil, respondió. Simplemente diga, Gracias Señor. ¿Qué bendiciones debemos agradecer? Le pregunté. Me dijo, Si tienes comida en la nevera, ropa en tu armario, un techo, un lugar para dormir, eres más rico que el 75% de este mundo. Si tienes dinero en el banco, dinero en tu cartera, monedas en una alcancía, estás entre el 8% de la gente más rica del mundo. Si te levantaste esta mañana con más salud que enfermedad, eres aún más bendecido que muchos que ni siquiera llegan a sobrevivir este día. Si nunca has experimentado miedo en una batalla, la soledad del encarcelamiento, la agonía de la tortura o las punzadas del hambre, estás por encima de los 700 millones de personas en el mundo. Si tus padres aún viven y siguen casados, eres muy fuera de lo común. Si puedes mantener la cabeza en alto y sonreír, no eres lo normal, eres único en relación a aquellos que viven en la duda y la desesperación. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo puedo empezar? Si puedes escuchar este mensaje, eres bendecido que más de 2 millones de personas en el mundo que no lo pueden escuchar. Cuenta tus bendiciones y agradecele a Dios por tantas oportunidades que te da en la vida. Les agradezco de todo corazón el habernos acompañado hasta el final. Si te ha gustado este video, te pido dejar tu reacción y compartir. Recuerda que es muy importante que nos acompañen día con día. Antes de terminar, les pido seguir nuestra página para que esta gran familia crezca y así nuestras súplicas lleguen a nuestro Padre Dios. Muchas gracias, queridos hermanos. Los esperamos en la próxima oración. Les deseo que tengan un excelente y bendecido día. Así sea.